Es muy importante este concurso, un concurso muy singular, porque nosotros lo denominamos así, singular, por dos razones. La primera, porque lo que salen en las instantáneas son soluciones, no problemas. Hace muchos años era difícil sacar soluciones en fotografías. Poco a poco va a ser difícil sacar problemas. Esperamos que a esa situación lleguemos. El hacerlo, además, desde una doble vertiente. Por un lado, muestra imágenes en positivo, imágenes de superación, imágenes de esperanza. Y, sobre todo, muestra las capacidades de las personas, de cómo cuando uno se enfrenta al reto de tener que vivir y, además, vivir con dignidad, se puede encontrar si uno tiene empeño y tiene perseverancia. Yo creo que cada una de ellas muestra lo mejor de la sociedad y, en ese sentido, era mi agradecimiento para Joaquín, para José Antonio, para Santiago y para Juan.